El cineasta mexicano Alfonso Cuarón Orozco lamentó que el gobierno del Morelos haya cancelado la función de Roma en el Centro Cultural Teopanzoico, pues los fondos que se recaudarían serían destinados a la caravana migrante centroamericanos que se encuentran en el país. Meanté un tweet, Cuarón dijo el gobierno de Morelos decidió cancelar la función de Roma en el Centro Cultural Teopanzoico por no querer que la función sirviera para donar a la caravana migrante. Es una pena, si el gobierno no quiere, encontraremos la forma de llevar la película a los morelenses y la ayuda a la caravana. Tras ello el gobierno estatal confirmó y argumentó que la cancelación de la proyección de la película Roma fue debido a que dará prioridad a los eventos de recaudación para apoyar a los sectores vulnerables de la entidad. Mientras que en un comunicado, el Centro Cultural Teopanzoico refirió que los recursos que se recaudarían por la exhibición de dicha cinta se destinarían a la caravana migrante. Sostuvo que en el Estado se respetan los derechos humanos de todos los ciudadanos, nacionales y extranjeros. Y enfatizó que se privilegiará cualquier acción para ayudar a los morelenses que más lo necesiten, como los afectados por el sismo del 19 de septiembre de 2017. A más de un año de la catástrofe, muchos de los que sufrieron daños continúan viviendo en condiciones precarias ante la falta de apoyo de la pasada administración. Subrayó punto de acuerdo con la Secretaría de Turismo y Cultura, el gobierno estatal mantendrá su apoyo al ciclo de proyecciones de Roma en el cine y Morelos, como se tiene contemplado en cuatro fechas. La película que retrata el cineasta mexicano Alfonso Cuarón sobre una sirvienta en la Ciudad de México durante la turbulenta década de 1970, se estrenaría solamente en 40 salas de cine en el país. ¡Suscríbete al canal!